Cordial saludo, querido catequista, queridísima catequista. Felicitaciones y gratitud en este día del catequista de la catequista. Dios bendiga esa bella obra de dar a conocer al mismo Dios a través de su testimonio, de su enseñanza, de su pedagogía. Dios le conceda abundantes bendiciones e inmensa gratitud queremos manifestarle por ese don tan bello de ser catequista. Recuerda que este sábado y este domingo tendremos aquí en el Auditorio San Francisco un espacio de formación para ti, desde las 8 de la mañana hasta el domingo a mediodía. Te esperamos y que sean dos días maravillosos para amar nuestra vocación de catequista. Que Dios les bendiga y les proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.